Ese fue el cuarto cuarto. Convocar a Rubén. Y ese señor presidente, usted como bien sabe, fuimos a conversar con usted. Le hicimos a verla estos acuerdos que yo estoy denotando cada día. Y quedamos también de poder venir, que usted viniera acá. A mí efectivamente el día 25 de septiembre me fueron a ver un grupo, algunos de ustedes están acá, encabezados por el alcalde, por el supo municipal, y nos plantearon una serie de problemas que se habían generado en torno a la tránsula que hubo en la localidad de Kirin. Efectivamente hubo un bloqueo de carreteras muy pronunciado. Situación que no se había dado, la verdad, casi con un año de diferencia. Porque si bien nunca... No hay justicia para el pobre, solamente hay justicia para el rico. Una familia llevó, detenía, llevó a su propio esposo, por problemas de familiares. Nos deshidrataron por tener al maldito en su casa, por ilegal de arma. ¿Cuánto demoró? 20 minutos de la justicia y para afuera. ¿No será un peligro de la sociedad ese joven? Me pregunto yo, y le pregunto aquí a la sociedad, será un peligro de la sociedad, que la propia señora, los que demandan por porte ilegal de arma, manejan esta debilidad, por muerte de una persona que ubicó. Yo creo que la justicia está muy mal hecha. Y hoy día veo, aquí hay mucha gente, en mi comunidad, a la gente, sus animales, su yotita de huelles, sus caballos, y la justicia. Me pregunto una sola cosa, es la jura, se han quemado maquinaria del tema que está trabajando por los caminos. Yo me pregunto, me pregunto hoy día, me pregunto, ¿dónde está la respuesta del gobierno que diga, mire, sabe que con él se ha quemado, por esta parte, por esto se quemó? Pregúntate usted. Para poder, no es cierto, que aquellos mapuches que no tienen un millón de trabajar, tengan la oportunidad de hacerlo. Y eso todavía no es respuesta, y creo que eso es más que claro. Y solamente felicidad a los vecinos, ¿no es cierto?, que se han convocado a esta reunión, y que tenemos que hacer por la función, para poder buscar la solución. Y hoy día, ¿no es cierto?, el Estado tiene la solución en las manos. Y si nos quiere atendernos, bueno, seguiremos sufriendo nosotros con el gobierno, y tendremos que manifestarles una respuesta también. Así que, con esto no quiero decir que estoy apoyando, ¿no es cierto?, a la situación que está ocurriendo en los bloqueos de la materia. Pero sí, creo que hoy día, los gobiernos, no hablo de acuerdo de este gobierno, los gobiernos, ¿no es cierto?, nunca postarán a este gobierno. Así que eso, muchas gracias, señor Ángel. En primer lugar, quiero saludar al Intendente, al Gobernador, al Alcalde y a mis colegas concejales. Y en forma muy especial, a la Organización Social, a través de sus dirigentes que están acá, los sindicatos pescadores, nuestros vecinos, comunidades indígenas, y todos los que están acá, las iglesias, pastores, la juventud ya está acá. Está por su historia. Un gran número de personas, es decir, el Intendente, es probable que lo que diga yo ahora no sea parte de mi propio discurso. ¿Por qué? Porque cuando recorrimos la Comuna, con el tema del bloqueo de carreteras, y por los vecinos, cuando se desviaron dos casas el 24 de septiembre, nosotros fuimos a los lugares a conversar, conversamos con el Tiro Azul, conversamos con el sector norte, conversamos con el Tiro de Cordillera, conversamos con el Tiro Urbano, con el sector de Ponocho. Entonces, y todos hemos coincidido, hemos armado este discurso, por eso les dije que no me representan solamente a mí. Todos rechazamos este tipo de actos, los bloqueos de carreteras, todos los actos violentos, la delincuencia, se habló. Entonces, de alguna manera nosotros nos prometimos cuando fuimos antes ya. ¿Se fijan? Entonces, y eso me tiene tremendamente orgulloso, ante una crisis, ante un problema, nos transforma en una oportunidad para salir adelante. Y para decirlo, las cosas de una vez por todas, clarificar lo que es delincuencia y lo que son las reivindicaciones de las comunidades indígenas, que son históricas. Eso, entenderte, creo que es un gran avance, por lo menos, para el consejero. ¿Por qué? Quiero transitar por la calle, por la calle, con la frente en alto, con la cara descubierta, porque de esa manera creo yo que debemos lograr el desarrollo en el que eso estamos pensando. Entonces, lo que se tiene que tomar aquí, nosotros hemos hecho, en una primera etapa, el trabajo de hacer y construir un discurso común. Pero falta, no, porque en la delincuencia se tiene que abordar, y se tiene que abordar ahora. Se tiene que abordar la delincuencia, porque si no, vamos a estar en el mundo de hoy en día, si no tenemos que invertir nada, están las evidencias, están ahí, quedaron todos al lado del día, los que van al norte, los que vienen al paso. Pero yo voy a sostener aquí, porque la confusión, y ya la clarificamos, ocurre esto porque hay un problema de fondo, y nadie está de los dirigentes, los que están acá, las personas que están acá, hay personas que son, hacen la locomoción colectiva que están acá, también están aquí en la sala. Entonces, nadie está en contra de que las comunidades recuperen la tierra que tienen, la forestal. por lo tanto, es que se lo ven claros que hicimos. Por eso que tenemos que seguir y reflexionar en la conversación entre nosotros. Este es un problema del Estado, yo sé que a usted lo sabe, pero yo no quiero decir frente a los dirigentes. Este es un problema del Estado que es histórico, que ha avanzado lentamente, y por eso son las consecuencias que están ocurriendo hoy en día, que le estamos pagando a todas las personas, incluidos los que reivindican, tienen. Entonces, ahí está el problema. Y como el gobierno, este gobierno de turno, y como lo han dicho en mi antecesor, le toco a ir a el turno de ustedes. Y como son parte del Estado, tienen que conversar detenidamente con las empresas forestales, que son las particulares, que tienen la prioridad de los terrenos ocupados, que reivindican las comunidades de la Puebla. Nuestro nombre es la Comuna de Cuba. Hay que ser un poquito más de las otras comunas vecinas, porque también ocurren ellos, así ya. Y eso es lo más que lo que hace que el creyente de Puerto Rico no se corta el camino, también se ha manutilizado la reivindicación. Entonces, cuando fui a la entender, yo le dije que tiene que alguien del gobierno de alto nivel tiene que conversar con los dueños de las forestales para que llegue alguna vez a buen puerto, para que nosotros nos merecemos vivir en tranquilidad, nos merecemos vivir en paz. Y esta gente que está aquí quiere la paz, quiere la tranquilidad. eso es lo que queremos nosotros como tiruanos, como tiruanos, aquí estamos hablando de una multitud como directora como comuna, nos estamos hablando de un interés muy particular, sino porque nos afecta a todos. Entonces, la invitación no nos deja en un interés que usted nos dé a luz o que sea el gobierno y que nos diga hemos conversado y se tiene que integrar en la alcance, se tiene que integrar en un consejero o en un dirigente en una conversación con la empresa que se haga. La violencia siempre termina generando una escalada de más violencia. siempre en cualquier parte del mundo donde se aplica violencia alguien queda lastimado y a la vuelta de la esquina se quiere cobrar revancha de otro pueblo. Por eso hay que ser muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso y responsable cuando uno ejerce acciones de liderazgo porque al final es súper fácil ser ahí arriba y es súper bueno sacar aplausos que uno se ponga en el chego más choro. en total a uno no le va a pasar nada después. Esa es la primera reflexión que quiero decir porque el que piense que vamos a solucionar un problema histórico así el que afirme que lo vamos a solucionar así está mintiendo y yo prefiero no mentir yo prefiero decir que tenemos un problema la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es que cuando es muy propio de nuestro pueblo pensar que el problema debe ser solucionado siempre por otro la verdad es que eso no funciona perdonen que se los diga yo no no soy candidato a mí ter simpatía ni a tratar de ser popular al venir para acá es culpa es culpa del médico o de la enfermera que el diabético haya llegado a ser diabético o que tenga una crisis el diabético o está la profesora es culpa de la profesora que el alumno no se saque buena nota no podríamos decir que una fracción de responsabilidad puede tener a lo mejor no enseñó bien la profesora o el profesor pero generalmente generalmente hay otras causas más que hacen que alguien no se saque buena nota y generalmente la crisis de una persona en materia de salud se produce también por descuido de la persona lo que quiero decirle es que si pensamos que la seguidilla de problemas que ustedes han planteado todas que todos los problemas que ustedes han planteado se deben al problema del pueblo mapuche yo creo que estamos equivocados afirmo aquí categóricamente que siento el mayor respeto por el pueblo mapuche lo dije en una reunión con con un grupo profesional mapuche hace tiempo atrás donde les confesé que mi familia materna viene por el cautín un pueblo que está para la cordillera cruzando aquí la cordillera en Agua del Muta al otro lado y yo creo que soy personalmente un mentizo como la mayoría de la gente que hay en este país eso es lo que creo que soy yo pero que me crié no viendo lo mapuche no viendo lo hermoso lo mapuche lo sabio que hay pero tampoco quiero decir que lo mapuche sea perfecto porque la condición de ser humano no es perfecta y en esa oportunidad pedí perdón me acuerdo por no haber por haber sido ciego tanto tiempo y me comprometí a tratar de hacer cosas de lo que está ahora mismo casi simbólicas muchas en la intendencia flamea la bandera que yo sé que es un consenso que se hizo después no es una bandera que venga de la historia pero que se ha consensuado hoy día que hay con un gesto de tratar de decir no soy insensible a esto pero pero quiero decir francamente las forestales no tienen la culpa de la violencia transfamiliar o que el marido se tome unos trapos de mar que se vaya a agarrar con el vecino de eso no tienen la culpa de la forestal una parte del problema es lo forestal y una parte del problema son las reivindicaciones y las malas prácticas que tuvieron gobernantes hacia atrás que dieron títulos de dominio primero que echarme a sangre fuego y que después dieron títulos de dominio sobre las títulos de merced que habían sido concedidas por el mismo Estado o los problemas que se generaron en la concha reforma agraria esa es una parte del problema pero el que trafica drogas es culpa de la forestal entonces a mí y se los digo porque lo escuché y particularmente se los digo a algunos miembros del Consejo Municipal decir que todo el problema se va a solucionar o una solución que depende del Estado y que con eso vamos a tener casi el paraíso en Tirúa eso no es cierto y lo quiero decir responsablemente frente a todo y cuando hay gente que no se va a solucionar